Voy a cantar una historia que nunca podré olvidar Lo que pasó en un pueblito es muy triste recordar Aquella noche de invierno la muerte llegó a un hogar En memoria del señor Cesario Valderas que falleció con sus dos hijos en el año 1979 en China Nuevo León Voy a cantar una historia que nunca podré olvidar Lo que pasó en un pueblito es muy triste recordar Aquella noche de invierno la muerte llegó a un hogar Una familia vivía en un humilde jacal No pudieron darse cuenta que había una fuga de gas Murieron intoxicados dos niños y su papá Esa noche los pequeños se acostaron muy contentos Abrazados de su padre siempre les contaba un cuento Otro día por la mañana los tres amanecen muertos La madre dormía en un catre en la esquina del jacal Estaban bien cobijados con dos pequeñitos más A ellos no les tocaba y se pudieron salvar Una viejita llegó corriendo a ese lugar Moviendo a sus nietecitos queriéndolo despertar Y abrazada de su hijo no dejaba de llorar Tres ataúres llevaron al panteón a sepultar Un niño por cada lado y en el medio su papá Los tres juntos para siempre en el cielo van a estar Un mar El mar El mar El mar Su madre Y su madre Gracias.